¡Ey! ¿Te ves la piel apagada? ¿Mi secreto? La nueva Olay Vitamin C. Parece que tiene superpoderes. Me encanta su textura gel ligera. Siento mi piel hidratada. Me veo radiante. Nuevo Olay Vitamin C. Piel más luminosa desde el primer día. Olay. Y ahora, por tiempo limitado, con Olay Retinol 24 de regalo.